Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, mi tarde semana, miércoles. Hoy estas son las noticias. Estados Unidos confía en que la cooperación con México para frenar la migración en la frontera no se ve afectada por un cambio de gobierno. Además, diputados de oposición han presentado ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al sistema de pensiones. También ya es oficial desde este primer minuto del sábado, 1 de junio, hasta las 11 de la mañana del lunes 3 de junio. Será la ley seca en todo el estado de Yucatán. El motivo son las elecciones. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Les saludo con placer en este miércoles de planeación. Hoy estamos a miércoles 29 de mayo. Estamos transitando en el día 160. Faltan 216 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un miércoles de grandes, enormes resultados. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Autoridades del Servicio Meteorológico Nacional nos reportan esta mañana una jornada de temperaturas extremadamente calurosas para este miércoles debido a la permanencia, pero sobre todo el dominio de este anticiclón que genera cielo despejado, aire cálido y elevadas temperaturas. La imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional también nos muestra un tren de tres ondas tropicales que se perfilan al territorio mexicano. Este primer, llamemos vagón de ondas tropicales, se estaría acercando a la zona sur de la península de Yucatán. No llega directamente, pero sí se acerca y esto estaría arrastrando humedad y algunas lluvias aisladas para la península de Yucatán. El segundo vagón de ondas tropicales estaría generando también inestabilidad con humedad para el fin de semana y quizás algunas lluvias también de forma aislada. La tercera onda tropical tendría mayor cercanía a la península de Yucatán y esto sería a mediados de la próxima semana aumentando la posibilidad de más lluvias en la zona centro del territorio yucateco. Así que habrá que estar muy al pendiente sobre el trayecto de estas tres ondas tropicales. El boletín meteorológico de esta mañana nos informa para hoy miércoles temperaturas por arriba de los 40 grados, vientos de surada y calor extremo. Así que seguimos con estas altas temperaturas. Vamos ahora a conocer lo que hoy en Yucatán es noticia. Ya es oficial, el diario oficial del estado de Yucatán ha publicado el día de ayer este acuerdo por el cual se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas con motivo de esta próxima jornada electoral de este domingo 2 de junio. No se permitirá la venta de ningún tipo de licor ni de cerveza. De acuerdo a lo emitido por la propia Secretaría de Salud de Yucatán, se establece que los establecimientos y los locales que venden o expenden ese tipo de productos tienen prohibida la venta y no permitirán incluso el consumo desde el primer minuto de este sábado, 1 de junio hasta las 11 de la mañana del lunes 3 de junio. Con esto, ¿qué se busca? Bueno, lo que se pretende es salvaguardar la seguridad de todas las personas que participan en este ejercicio democrático. Además, indica que toda persona que viole dicha prohibición será credor, por ejemplo, a sanciones como son multas o incluso la cárcel. Da a conocer este decreto ya publicado por parte de las autoridades. Vamos ahora al escenario de la noticia internacional de esta mañana, mitad de semana, hoy miércoles. Estados Unidos espera que la colaboración, la participación con el gobierno de México para frenar la migración hacia la frontera sur continúe, siga tras la elección de un nuevo gobierno en México, en el país vecino, señaló la Casa Blanca. En lo que va del año, recordemos que las autoridades estadounidenses han reportado una disminución en la cantidad de personas que detienen finalmente en la frontera sur en comparación con la cifra récord que se ha presentado y se vivió en los últimos meses del 2023. El gobierno que encabeza el presidente de Estados Unidos, John Biden, ha atribuido esta reducción, vista por supuesto como un logro en su política por detener la migración en tierra en medio de un año electoral, también para Estados Unidos, en la colaboración con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López. Es una noticia nacional. Diputados del PRI, del PAN y del PRD han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma al sistema de pensiones. Polémico tema, ya que acusan que con esta reforma se pretende apropiarse de los ahorros de los mexicanos. Finalmente, los legisladores levantaron la voz y aseguran que confían en que el caso de las pensiones es un tema finalmente que se pueda resolver pronto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar, dicen ellos, que el partido Morena se quede con más de 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años. Este fondo contaría con los recursos de 10 millones de cuentas de afuers no reclamadas y que de acuerdo con el propio gobierno federal se obtendrían 40 mil millones de pesos. Asimismo, será conocer que esta reforma adiciona y deroga diversas, por ejemplo, disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, de la Ley del Issste, incluso de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, entre otros temas. Un tema polémico que sigue abriendo el debate en el Congreso de la Unión. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy miércoles les puedo compartir. Y por supuesto, el decreto del día de hoy. no es suerte, son tus hábitos, es tu rutina, tus decisiones, tu capacidad de levantarte, tus ganas sobre todo de aprender y tu determinación para superarte. Insisto, no es suerte, se llama esfuerzo. Damas y caballeros, soy Antonio García y como siempre, mayúsculo placer el que usted me brinda el poder saludarles, informarles y mantener como siempre abierta la comunicación a través de esta plataforma de las redes sociales. Llegamos a la mitad de semana, miércoles. Ánimo. Buenos días. Buenos días.